Un día antes de las nominaciones a los Oscar 2019, se dieron a conocer los candidatos a los anti-Oscar Golden Raspberry, comúnmente llamados los Ratsi, que premian en nueve categorías a las peores películas del año. Con seis menciones cada una, las películas Gotti, Holmes and Watson, Winchester, Dead of a Nation y ¿Quién mató a los puppets? lideran este año las nominaciones de su trigésimo novena edición. Entre los candidatos que sobresalen están Johnny Depp, Jennifer Garner, John Travolta y Amber Heard. Pero sin duda alguna, la presencia más llamativa es la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Veamos las categorías más curiosas y comentadas de este controversial galardón. En el rubro de Peor Película, se disputarán la frambuesa, el biopic del famoso mafioso estadounidense Gotti, la comedia negra protagonizada por humanos y marionetas, ¿Quién mató a los puppets? La visión humorística de los famosos personajes de Arthur Conan Doyle, Holmes and Watson, la nueva versión de las aventuras del héroe de Sherwood, Robin Hood, y la cinta de terror sobre la famosa mansión californiana, Winchester. Para el premio a la peor actriz están nominadas Jennifer Garner por el drama de acción Justicia Implacable, Amber Heard por el thriller criminal London Fields. Y aunque suena increíble, la gran Helen Mirren forma parte de esta relación por Winchester, la siempre bella Amanda Seyfried o la comedia independiente The Clopper. Y curiosamente, Melissa McCarthy tiene una doble nominación este año por ¿Quién mató a los puppets? y por Life of the Party. A lo que hay que añadir su postulación para llevarse el Oscar a Mejor Actriz por Can You Ever Forgive Me? ¿Se llevará algún premio? Como peor actor tenemos a Johnny Depp por poner su voz en la cinta animada Sherlock Gnomes. Al gritón de Will Ferrell por Holmes and Watson. A John Travolta, cacerito de los Razzis, por su rol de mafioso en Gotti. A Bruce Willis por El Justiciero. E increíblemente a Donald Trump, como él mismo por los documentales Death of a Nation y Fahrenheit 11.9. Por último, no podemos dejar de mencionar a los oscarizados Marcia Gay Harden, nominada peor actriz de reparto por 50 sombras liberadas. Y a Jamie Foxx como peor actor de reparto por Robin Hood. Ya conoces a los nominados. Ahora solo nos queda esperar para saber qué desafortunados se llevarán a algunos de los premios que más avergüenzan a Hollywood el próximo 23 de febrero, un día antes de la ceremonia de los Oscars.